Dueños del Paraíso, en Telemundo 51, es presentado por El Auténtico Sabor de Sedano Supermarkets. Un aparente disputa familiar termina con un auto incendiado en Hialeah. Taxista del sur de la Florida acusado de secuestrar y violar a una pasajera. E imágenes exclusivas del arresto del reguetonero en Cuba, prófugo de la justicia norteamericana. ¿Qué tal? Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos. Un aparente disputa familiar podría haber sido el móvil detrás del incendio de un auto en una casa en Hialeah. Y este no sería el primer vehículo de esa familia que ha sido devastado por las llamas. Pasamos con Fausto Malavé de inmediato, quien tiene los detalles. Fausto, buenas noches, cuéntanos. Bueno, lo de la posible disputa familiar es una de las hipótesis que estaría manejando la policía. Ahora bien, aquí está el vehículo y se espera que quien vea el video pueda llamar a Crime Stoppers y decir si reconoce a la persona que hizo esto del incendio. El número lo ven en pantalla, 305-471-8477. Regreso a estudio. Esta noche habla con Telemundo 51 la mujer hispana que está haciendo serias acusaciones contra un taxista del sur de la Florida. Según esta mujer, el taxista la secuestró y luego la violó. Harold Santana está en vivo desde la cárcel donde está preso el acusado. Harold, buenas noches, Harold. ¿Qué te contó la víctima? Buenas noches. Sí, Ambrosio, al parecer el presunto agresor se aprovechó de la relación de amistad que tenía con la víctima y su... Y en una noticia que usted solo verá aquí en el 51, un hombre del sur oeste de Miami-Dade está denunciando el robo de varias piezas de su vehículo mientras estaba estacionado frente a su propia casa. Este video de vigilancia captó el momento en que los ladrones iban por el botín, aunque sus movimientos no se pueden apreciar de manera clara. Lo que sí es evidente es cómo Luis Perna encontró su auto ledsus encima de unos bloques de hormigón sin los neumáticos y las ruedas, un robo que valora en unos 4 mil dólares. El carro de un vecino de Perna también fue blanco de los ladrones quienes se llevaron el mismo tipo de piezas. Según Perna, unos cinco robos de este tipo han sucedido en la zona. Una fuerte tormenta invernal que está azotando esta misma noche el noreste del país. Se espera que descargue hasta tres pies de nieve. Ahora estamos viendo imágenes en vivo desde Nueva York, donde las autoridades están tomando precisamente las medidas necesarias para proteger a la población. La tormenta invernal podría llegar a ser histórica también por los acumulados de nieve. Además, estamos hablando de millones de personas afectadas en más de cinco estados del país. Vamos en vivo con nuestro jefe de meteorología, Luis Carrera. ¿Qué tal la silla? Durante esta jornada ya ha estado nevando la zona del noreste del país y podría ser bóstula que se lleve la peor parte de este sistema que ya ha impactado, como les comentaba, la zona. Algunas bandas de nieve han dejado ya por lo menos cinco pulgadas durante esta jornada cuando recién comenzaba la actividad. Tenemos una noticia de última hora. Esta noche hay informes de que el jefe de seguridad de Diosdado Cabello en Venezuela, mano derecha de Nicolás Maduro, ha desertado. El militar Lenzi Salazar, refugiado en Washington, está acusando al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela de ser el jefe de un cartel de drogas con la ayuda de Cuba. Y esto, según lo está informando el corresponsal en Washington del diario español ABC. Ahora hacemos nuestra primera pausa. ¿Y cuándo regresemos? Les mostraremos en exclusiva un video del arresto del reguetonero Gilbert Mann en Cuba, un prófugo de la justicia estadounidense que podría ser extraditado a Miami-Dade. Rompe en llanto un joven hispano acusado de violar y asesinar a su hermana menor. Hallan a seis niños viviendo con familiares entre basura y cucarachas. Hay arrestos. Y otro susto de seguridad. Un dron privado vuela y se estrella en terrenos de la Casa Blanca. Y Barranquilla se lanza a las calles para celebrar en grande la corona de Miss Universo. Tenemos un reportaje directamente desde Colombia. Están en sintonía con Noticiero Telemundo 51 a las 11 de la noche. Número uno entre todas las estaciones del sur de la Florida por 21 meses consecutivos. Hoy compareció en corte Ronald Salazar. Condenado a cadena perpetua por el asesinato y violación de su hermana pequeña hace 10 años. Y esta noche tenemos en exclusiva de Telemundo 51... Llegamos al final de nuestro Noticiero de las 11. Gracias por acompañarnos. A continuación, titulares y más. Tengan todos muy buenas noches.